¿Qué pasa polleros? Soy Kirill y estamos con ECHO SOUL Me habia pedido mucho que lo trajera ECHO O ECHO Eso, el juego va así El caso es que me habia dicho mucho que lo trajera al canal Que lo probara y lo grabara Y bueno, pues aquí voy a probar el juego Aún no me he quedado nada, estoy en el servidor europeo Y voy a entrar en Serefa Es muy fácil de instalar Muy fácil de registrarse, y si os gusta Os traeré una mini guía rápida de como se instala Y como se registra Y como se instala Por ahora, lo que nos encontramos Es una música muy chula Me gusta el tonico épico que tiene Así, mola, mola Vamos entrando, ya estoy viendo por encima De las clases, pero no Me he creado aún nada Lo he dejado aquí Para solo con vosotros Y bueno, pues tenemos Al warrior Al rogue Al guardian Al sorceress Y al archer El warrior puede ser El strong war El warrior El warrior puede ser El warrior El warrior El warrior puede ser El warrior El warrior El warrior El warrior El warrior profe del lineaje o el chante o un mago de apoyo vale el sorteo le ponemos el fire magia y maram un mago que se dedica a ataque de fuego y un mago que se dedica a hacer ataques de hielo como normal pues el de hielo dice que tiene mucha potencia y el de hielo pues suele garantizar los enemigos y pararlo y cosas así luego el h tenemos al hunter de arqueo el arquero dentro la vida y al bardo que se ve que dice que usa varias manos y cadenas de ataque y o buffos para él o lo aparte o su aliados o para más decían los enemigos un bardo un son weaver o como de toda vida yo estoy entre el berserker y el igual no el igual era no y el stone war porque hace ataques de área el viceversa que raquín crearse gestión pro que es we attack and critican skill de colosal la magia tiene un daño colosal y este ataque en fin contra la magia over wild areas no sé me trae una gachi amas una gachi bueno aquí nos encontramos un sistema de creación muy parecido lineaje ya veis aquí se ve el medio el medio en medio se ve la 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 tipa y hay que decir que la empresa que se dedica a hecho el juego o no que está distribuyendo el juego es la misma que distribuye scarlet play que también lo tenéis en el canal aquí podemos podremos probar nuestra ropa como podéis ver o dejarla en palotilla así en galleta aquí distintos ricos para probar lo que viene a ser pues eso a ver como queda y aquí accesorios no me diga por qué son alas pero esto es ahí un punto en fin vamos a dejarla con esto ahora mismo vamos a ver este me gusta la física del pelo está mucho la la física del pelo vale este mola este mola este mola este mola también mola también mola si esta para ese c18 voy a hacer 17 igual está demasiado ñoño no yo lo creo que sí sí este mola este mola el color aquí pondré un color así nábal con los rincha nchi me encanta se pedo a su ocio me encanta no a ver si se le pone, muradillo la cara esta y los ojos esto es color del vale ojos ya veis que los ojos los podemos poner de muchas formas distintas, bueno un huevo pero no me gusta de que no le podamos poner de que no podamos ampliar un poquito más la cámara para ver como secar el ojo pero bueno yo se le pone amarillo mirad mirad que detalle como nos va mirando siempre a vosotros tatuaje uy que guay mola, mola, mola mola los tatuajes la verdad que tan chulo yo creo que ya se cual voy a ponerme y body vamos a ver así vamos a ponerle nombre vamos a ponerle chupa orza no chupa orza chupa orza no que le podemos poner verdandi verdandi yo creo que ya va a ver verdandi vale que nombre podría ponerle arrubiele no como que arrubiele es el nombre de putele el de la madre de putele vamos a poner arrubiele ya está vale vamos a poner arrubiele creación complete vamos a crearla y a ver y a ver a ver que tal el juego podemos crear otro más ya veis no hay problema de hecho me lo voy a crear ya para ver si me vamos a crear los tíos y voy a crearme ya a mi killer samu si no te ha ocupado ya que la notas te digo yo como me quiten encima hay que ir al samu venga pues vamos creando hay que ir al samu rápidamente oh nene oh nene este mola así 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 es que este mola más este la cara será un poco más no a ver rápidamente este más de no tan mayor no tan adulto no sé cómo decir vamos a ponerle los ojitos así como mola no ahí y tatuajes a ver que tatuajes podemos ponerle a los tíos este mola molan los tatuajes la verdad no son vamos no son cosas raras que nos peguen con el juego y este mola y la verdad que quedan bien es de ponerle y body y body si hace un tío grande vale pues creación completa oh ya no he visto los accesorios no me da cuenta vale igual vamos con rubiele y vamos a darle a gamestar a ver qué tal es echo of souls no sé nada del juego no he visto vídeo nada he visto nada que un par de vídeos nada muy poquito muy poquito simplemente para ver los gráficos no tiene muchas opciones gráficas es un juego que no usa un engine como puede ser ahora me sube la música tiene ha salrado un vídeo ahora no va en el principio los dios y los gigantes se encuentran por la sangre y la odio lucharon por la supremacía en el final los gigantes se acercaron a los dios y el mundo se acercaron con su sangre y el mundo se acercaron a los dios y el mundo Determinado para destruir toda la vida. Tú, Soul Keeper, has sido elegido por los deuses. Solo tú puedes evitar este malo. ¿Estás listo para encontrar tu destino? Me he quedado con la historia del mianje, me he quedado con la historia del lion. El caso es bueno. Vemos que nos dan bonus por logueo diario. Eso ya es muy típico en los juegos estos de rol. Vamos a ver. Vale, tutorial. Nada. 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 Y nada. Ahora vamos a ver cómo se ataca. Vale, que no se puede atacar, vale. La quest se da con la F, igual que el Tera. Vale, ya he cogido la quest. Ahí quitamos lo de la quest. Vamos a ver. Ni si que vayamos allí. Vamos corriendo a ver cómo va esto. Arriba estamos en mapa. Aquí tenemos un buff parece. Solo un Saturn. Vale. Dice. Kill Dragon Trooper. Kill Dragon Trooper. Vale, se ataca dándole. Vale, ataca automáticamente. Ataca automáticamente. El F1. Vale. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí me lo ponen. Vale. Ahí tenemos la kill. Uno. Dos. Y tres. Vale. Uno. Vale. 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 Bueno. Pues. No sé. Sistema de combate. Me esperaba algo mejor. Pero sigue siendo el mismo sistema de combate de todo. Eh. Apuntar y atacar. Apuntar y atacar. Apuntar y atacar. Vale. No tiene más rollo esto. Bueno. Va muy bien la cara cual. A ver. Aquí te lo puedo ver aquí abajo. Lo dicho. Se ve que el sistema. Mmm. Igual que el lineaje. Igual que todos los juegos estos. De apuntar y atacar. Vale. He subido el nivel. Ok. Vamos a ver. Ahora acá. Vemos las kills. Aquí las vemos. Que tú ya serás. Al nivel 10. Es cuando elegimos lo que queramos. Vale. Ahora ahí. Al inventario. Ya que nos han dado un nuevo arma. Nos lo vamos a equipar. Que más. Esto es. Frible así. Vale. Arubiel. El nivel 22. Dame GQ. Request. Lo que te está ahí. Mira. Un log. Está interesante. Un log. Para saber. Eso. Vamos a ver. Si nos pone. Si nos pone. Donde está. Lo que tenemos que rescatar. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Si nos lo marcan. El mapa. No hay otro objetivo. Yo por un vídeo que vi. Sé que por aquí está. Pero. No hay mucho caso. Guardia. A ver. Nada. Nada. Es un poco. Es un poco. Es un poco perdera. Bueno. Mira. Aquí nos marca. Aquí nos marca. Veis. Veis. Veis el ratón. La dirección que hay que ir. Vale. Vale. Y. Y. Que hago la más. Y aquí. Nos marca. En el juego. Nos marca. Donde están. Los. 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 Hay una nueva habilidad que se ha puesto de abajo. Vale, action key, ya lo se. Si, que lo puedo poner si quiero. Vale, vale. Eh... Ya vale, esta ahí, esta ahí, esta ahí. Y esto es roll de tubo. Que hay que hacer? Colet, eh... Paderia, Skanden. Ah, mira, que son estas cositas, mira. Uno de dos. Bueno. Ya digo, ahora mismo, en los primeros minutos, el juego, pues... No se puede probar hasta que se llegue a cierto nivel. Como pueda ser nivel... No se cual es el nivel máximo, eh... La verdad. Pero en esta altura no se puede decir como se... Lo que sería probar el juego. Mmm... Intentaré jugar un poquito más. Luego, así que... Después de la play. Si queréis que os traiga más cositas, yo lo traigo. Desde el juego. Intentaré probarlo. A ver que tal va, y a ver pues... Como es, y... Se sube rápido, no sube rápido. Por ahora estoy a punto de llegar al 4. A llegar al 4. Bienvenido. Ok, ok, ok. Tiene el logro. Y reward. Vale, me han dado un reward que no sé dónde me va a llegar. Esto es para comprar cositas. Con puntos. Esto es típico de... De... Típico de esta compañía, vamos. Me han dado algo, por cierto. Un nivel insuficiente para este ítem. Y... Nueva venta. Vamos para allá. Y se colecta... Pelluz y Cristal. Y Marta... Darker Scout. Y Darny. Infiltrato. Mira, aquí hay un scout. Ahí. Por cierto, esto lo voy a poner aquí. Para no confundirme. Toma ahí. El caso es que... El caso es que pega buena... Buena Toña, eh. Ahí. Kill, Darny, Infiltrato. Pues si le he matado. Ah, vale, que está marcado ahí. No sé si hay... Tecla para... Recansar. Para cargarme otra cosa. No sé. Pero bueno, el caso es... Report. Hemos reportado. Que ya hemos acabado una poeta. Eso es rápido, la verdad. Yo veo el juego con pelín o curillo. Y... Veis en cuánta gente jugando. En serio, eh. Va a andar la bota. Si. Y esto que es? Que sea. Pero bueno, ya va a andar la bota. Vamos a volver al poblado. Veis en qué. Mira que nos dice ahora... La. La. Levina. La que te la Devina. He subido Nibai y mandado a Chivenboss, vale. ¿Qué es lo que dicen? Que si lo digo, que la puede cambiar en la fuente y pueda ser borriqueaza. A mi si que va a ir para allá, vamos a ir para allá. Y manejarse, manejarse, manejarse igual que a ellos, W, S, S, la R, la F, no porque no se ponemos la A, la cámara con el segundo botón de ratón lo deja pulsado, con las ruedas aléjase de cerca y con el click de ratón se hace click, no hay más rollo, no hay nada raro. No hay nada raro, no hay nada raro. Energía. Energía. Se ve que según tengamos la energía nos dan más. Charat. Es muy bueno conocerte. Me han dado algo, que es esto Que es para comer Vale, la energía da 200 No sé si eso está bien o está mal Que ya puedo abrir esto Que me han dado Minero pack Vale Que puedo abrir más de esto Esto es igual que el Tera, eh El Tera cada día Si hay tiempo, puedo abrir esto ¿Eso se han copiado el Tera? No, no se han copiado el anujío Vale, lo que sea Y esto, eh, practique Haring Nascron Vale La skin, a ver La coma Y el punto no vale para nada Que mira la cosilla Quest Bag Skills Summon Pet Social Ya sabe que a mi me gusta ver Ya sabe que a mi me gusta mucho ver esto, soltería La uso Vamos a bailar Oh, nene Oh, nene Provocar Si, tiene varias cosicas Summon Profesión Vale, ok Vamos a seguir Social Soul Soul Skills Vale Ya veremos lo que son Comunidad Will Friends Achievement Soul PvP Dangeon Y Setting Select Character Y demás Ok Ya veis como tengo todo Lo tengo todo al máximo Frame Libby Eh, default Todo al máximo Vale Dice Kill Eh Dale Salvia Ah, pues sí Son gatos Vale Me voy a Me voy a dar por Por cenizada Vamos a ir un poquito más Y me voy acabando ya, vale Estoy ya Level 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 Ah, vale Aquí en medio A nivel 5 Vale A nivel 5 Vale El mismo también El tema del mapeado Es muy normal Vale Entonces se le carga Igual que el cera Haciendo daño Haciendo daño Se recarga Nuestra especie De barra De maná Para poder Hacer pulpa Eso será con él Seguramente El mago Seguramente Tendrá que Hacer uso De algo Para poder Recargar su mana Me han dado un cinturón Vale Me han meto aquí Kill Lord Vale Vale Vamos a matar Al Lord En fin Que guay Tear Será como para Una muestra De lo que pueda Ser Vamos Le vamos A dar Kill Guapa Para que Apare De amanejarla Lo feo Oye Mola un huevo Esto No se que No se que me ha pasado Pero mola El rollo Esto Vale Ni verse Ahí Oye Y manda Todo esto Al final ¿Cómo puedo Ay A B Bueno Nos vamos A dejar aquí Por hoy Vale Ya sabía Ya he visto Como es Echo Soul Y bueno espero que os haya gustado un poquito este preview del juego y si queréis que lo traiga más pues decírmelo y si queréis que os diga una mini guía rápida de como aún así os la traeré pero bueno si os interesa pues ya sabéis que os diré cómo se registra uno, cómo se instala, cómo se da más y bueno ya sabéis cómo va todo espero que os haya gustado ya sabéis like y favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau